A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Ahora voy con Cristal. Miren, ustedes saben que yo siempre vivo conectada con el mundo de la farándula porque es mi placer culposo favorito. Me encanta, me entretiene, lo consumo. Entonces yo vi ahora aquí, estando en el programa, vi que subieron una foto que se ha hecho viral porque el señor, Emanuel Reyes, mejor conocido como el mayor clásico, ha posteado una foto con su esposa y el caption dice, después de esas 5, y puso el número 5, ahora es que yo amo a esta muñeca. Y puso emoji riéndose, emoji riéndose, corazón, emoji enamorado, corazón. Cinco puñaladas. O sea, yo entiendo porque, espérate, lo último, yo estoy con Fiorella, lo último que salió fue que él tuvo un tema con su esposa porque ella, supuesta y alegadamente, le dio 5 puñaladas que lo mandaron a él al hospital. Salieron las fotos y todo. Entonces, él que pone ese caption que dice, después de esas 5, y curiosamente esa es la misma cantidad de puñaladas que recibió de parte de ella, uno entiende que él se está refiriendo a la puñalada o no. Exacto. Entonces, ahora que tengo aquí a una mujer muy abierta en todos los temas, y a una mujer tóxica en todos los temas, quiero que ustedes me digan, ¿cuáles son esas cosas tóxicas que te enamoran? Ah, sí, sí, dale, Jessy, que tú te respuestas. Porque a él, obviamente, lo enamoraron esas 5 puñaladas, porque él dice que ahora que él te enamoraba... Exacto. Qué difícil. ¿Cómo te enamoraste de mami después que me dio 5 puñaladas? Está fuerte. No, ya esos extremos, esos extremos son muy malos, señores. ¿Pero con qué cosas tóxicas te enamoraron a ti, Jessy? Cuando yo digo, voy para algún lado, me dicen, tú no vas. Ay. Ahí te prende eso. Pero cuando uno era como más maduro, tú sabes, muchachos. Pero esos son ahora mismo reflags. No jodas. Pero así, cuando no estaba en ese tiempo, esa cosita de que, dime, esa llamadera, no, tú no vas. Eso me da. Me prende. Te gusta, te gusta. Pero aumenten el nivel, porque eso no es tan tóxico. A ver, ¿cuál es el tuyo, Cris? Cuéntame. No, no, no. De verdad que a mí esas vainas, de que tóxicas. Te gustan, Cris. Dime una. No, no. Dime una que te hicieron, que te prendió, que te dices, wow, qué sexy. No, es que de verdad yo no cuento. Por eso quise preguntarle a mis amiguitas. No, yo soy tóxica, verdad, pero yo creo que no. Al micrófono. Siento que yo sí soy tóxica, pero creo que no he tenido como una pareja que haya sido, bueno, no, sí ha sido tóxica conmigo. Pero no sé, nada me ha gustado. Dije, ah, me lo vi. Ay, pues ya me acordé. Esto es tóxico, mira. Una vez, ay, Dios mío, papá Dios, con cosas de muchachos. Me refugio, hay que me refugio. Son cosas de muchachos. Una vez, bueno, esta no es mi historia de la que estoy más orgullosa, pero una vez hubo como un temita y había unos mensajes que se malinterpretaron. ¿No era que estaba pasando? ¿Los mensajes eran para él o para ti? No, eran de otra gente. ¿De él con otra gente? No, de ella. Ah, ¿de ti con otra persona? Sí, pero se malinterpretó todo. Ok. Entonces, mi amor, yo creí, dije, bueno, este hombre se va a incomodar. Ah, él se enteró de los mensajes. Sí, porque estaba revisando el celular. Ok, vio el mensaje. Entonces, tóxica número uno, acción tóxica número uno, revisó celular, encontró el mensaje. Entonces me lo enseñó, ¿qué significa esto? No sé qué, no sé cuánto. Y entonces, después, yo dije, bueno, ya él no me va a querer hablar y todo, mi amor. Ahí fue que él dijo, no, se tenía que ir de viaje. Cambió, arregló todo el viaje, compró tiquito, tú te vas ahora conmigo, tú no te vas a quedar aquí. Con eso, te llevo. Sí, y yo tuve que ir, yo estaba asustada. Yo dije, mamá, ¿eres tú que te fui? En este viaje me muero. Pero espérate, o sea, porque en verdad no estaba pasando nada, se malinterpretó todo. Entonces yo decía, conchale, si no voy, me veo culpable. Si voy, me pueden matar. O sea, no hay que fluir. O sea, es que yo, a mí me pasó algo de malinterpretación, igualito que Cris, pero fue de nuevo esa persona. Me acuerdo como, diable, me acuerdo como hoy que estábamos en un restaurante cenando, Iván, y mira, es normal. Yo no veo celular, pero yo tenía ese sexto sentido de que algo estaba pasando porque la tipa, mientras estábamos cenando, estábamos chiquando el celular acá al rato, y ella dice, espérame, que voy al baño. ¿Con el celular se fue? No lo dejó ahí. ¿Cuándo se fue? Ay, Joan, tú tenías la clave. Sí, pan, yo no chiquito el celular, yo dije, algo está, oye, es como algo, loco, yo lo tenía en mi mente, algo está pasando. ¿Y qué encontró? Yo agarré el celular y veo yo una conversación con un pana que ni me acuerdo, un pana. La conversación no era de que candente, Iván, y qué u qué ha, pero era como una conversación que ella le manda, en que tú estás aquí en nada, ay, mira que yo estoy, foto yo. Ella, el foto, y yo, ven acá, mi hermana, y como que una conversación muy amena, y mandando fotos, así como sin pedir vaina, y yo, loca, ¿quién es este? Es un amigo mío. Como toda mujer, tú sabes que toda mujer funciona de la siguiente manera, defensa total. Vea, 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 que tú eres todo, sé con qué. Mi hermana, ¿quién es ese tigre? Ya se dañó la noche ahí, cuando íbamos manejando, y vienes que hacer el diablo, íbamos manejando, y ahí yo me fui peleando, ta, 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 porque tú, ahí fue como que ella le bajó, dios mielete tigreta que yo de verdad, le bajó a la defensa, y ya estaba apologizing, ah, qué sé yo, cuánto, me acuerdo que nos paramos en una bomba en la Venezuela, mucha gasolina aquí, se apega del carro, y cuando sale de la gasolinera que estaba brinando, llorando, y le digo yo, que lo voy a estar llorando, qué sé yo cuánto, no, porque tú, mi hermana, usted está hablando con un tigre, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar esta mierda, ahí fue que esa tigreta se puso a llorar, y cuando llegamos a la casa, llegamos, ¿qué está esperando papiate? Pero confesó, confesó la vuelta. ella no me confesó nada, pero entendió que lo hizo mal, yo no sé qué es lo que estaba haciendo, no, que son amigos míos, que me me caen pañan, que ahogado. Jan, pero tú sí eres drástico, porque ¿qué le haces eso? Mi hermana, es tantal mi sofoque, que yo, ya espérate, que llegamos a tu casa, y ella senta, yo, entonces, ¿qué hacemos aquí? Toma mi celular, quédate con él, que se dijo, me hizo un show, de que quédate con el celular, yo me quedé sin celular, que yo me quedara con él, y yo, mi hermana, agarra su celular, y dice, por ahí, así, pero ¿se puede eso? ¿seguieron o se dejaron? Obvio que seguimos, pero le dice, como hombre, como hombre, yo lo que yo hice, yo dije, este es mi momento, como la mujer siempre tiene la razón en la discusión, y dije, espérate, nunca me ha pasado esto, que yo tengo la razón, déjame yo, apreté esta naranja, duré como dos meses, tú tenía mucho, tú tenía mucho, con un rencor guardado, no, lo que pasa es que es raro, que un hombre gane una discusión, loco, y cuando yo me vi ahí en la cima, si tú le ganas una discusión a esta muchacha, se jodió, chacho, tiene que aguantarme como dos meses, lo cual va a ser imposible, porque ella siempre gana, es la única persona que yo nunca le voy a ganar una discusión, mira, yo te voy a decir una cosa, lo voltea como un sándwich, dime, yo te voy a decir una cosa, Joan, de verdad, que tú te encontraste con la indicada en ese momento, porque tú me vienes, un hombre me viene con ese espectáculo, primero, que tú hacías con la clave, de ese celular, lo sabíamos, ay, en ese tiempo, eso se usaba, cuando uno es muchacho, uno compra de algunos temas, ya ahora no, ya ahora uno, esa es mi privacidad, pero tú encuentras una conversación de tu novio, di que hablando con una amiga, que vive en España, que es lo que es como tú estás, foto mía, corta en la cama, claro que voy a revisar, de arriba abajo, de adelante para atrás, aunque la conversación no sea nada sexual, tú me gusta, quiero estar contigo, la voy a revisar, la voy a revisar, la voy a revisar, es que hay demasiado, hay demasiado interés, es demasiado bacana, y que estoy hablando yo con Fiorello, Fiorello me manda una foto en su casa, normal con ropa, y si esa es tu amiga, o sea si tu pareja es tu amiga, y tú hablas así con ella, yo debiera saberlo de hace mucho, porque yo tengo un amigo personal, que hablo mucho con él, pero la verdad, cuando yo tengo pareja, nunca, no lo visito ni nada, porque no me gusta, molestar a mi pareja, es que se va malinterpretada, pero cuando yo soy soltera, yo voy a su casa, y me da igual, pero cuando yo tengo pareja, no voy, ¿qué cosas te han hecho a ti tóxica, pero que te ha como, coño me gusta esa mujer? es que no, yo no, no tengo que en ese foro, pero tú tenías, tú decías que tu ex, ¿era media una serpiente mala? sí, por venenosa, pero no, pero no era tóxica, no era tóxica, ella quería hacerlo, pero yo no, es que yo no admito eso, reina de las tóxicas, dime, mira, a mí me pasó, que a veces no es que uno es tóxica, a veces es que te llevan a ese terreno, ay hombre, ah te llevan, siempre la llevan a ella, oye, te hace ser insegura, escucha, porque Joan, como él leyó esas conversaciones, yo tenía una pareja, que él y su mejor amiga, de la infancia, habla la cosa que, con la que tú lo conociste, y tiene que aguantar, ¿verdad? que todo muy bien, mejor amiga, pero esa gente se pasaba en el día, hablando por FaceTime, eso era FaceTime, o sea, sí, eso era FaceTime y nada, y ella me saludaba a mí, y todo se veía muy sano, pero esas vainas a mí no me gustaban, o sea, eso no está, no, yo le dije, mira, ve, me suelta fulana, ¿y por qué? es su amiga, ella tiene que ver lo que él está, claro, son amigos, si eso es delante de mí, y yo me imagino en la casa de él, tú me entiendes, y eso eran cosas tóxicas, que yo le decía, suelta, y el tipo lo suelta, porque también a ustedes les gusta esa vaina, porque el pudo haberme dicho que no, la llamadera se acabó, la tipa no quería saber de mi lado, no, él debió seguir, porque al hecho de soltarlo, quiere decir que algo malo estaba pasando, no, porque ellas hablaban delante de mí, pero a mí no me gustaba, ¿por qué? esa llamadera por FaceTime, porque ella tiene que ver, en lo que él está, con su novia, ese era mi espacio, mi tiempo, era mi amiga, quería ver, mi tiempo mío, llamen al 809-531-9655, yo tengo una que yo hice, cuenta, yo, bueno, ya yo tenía mucha desconfianza, y yo revisaba ya los seguidos en Instagram, entonces salió una noche, y él seguía 59 personas, regresó siguiendo 60, yo sabía quién era la 60, la nueva, yo no soy tan tóxica al final, yo le dije tal, le reclamé un pedo, listo, bueno, después al tiempo, vuelve y sale, sigue a 59, y sigue siguiendo 59, se los revisé, y vi a quién dejó de seguir, y a quién siguió, había dejado de seguir a uno de sus amigos, para seguir a una tipa en la discoteca, y cuando uno investiga así, uno siempre da en el punto, espérate, 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 para mantener el número, espérate, exacto, el tipo fue, ya está pendiente, si tu hombre, si tu hombre, te ha pegado cuerno, y tú lo ves, que te está portando bien, o si te está portando bien, está borrando todo, está borrando, ellos aprenden, los hombres aprenden a pegar los cuernos, y a borrar todo, para que tú no te des cuenta, y tú te das cuenta cuando borran, ay Dios mío, y no lo borran en la marca, si está deluminado, cuando usted consigue ese celular, peores, buenas, cultura radio, si ya tiene eso, dime, hola, Joan, él es milagro de este lado, de Seattle Mayor, ay cuéntame, la joven novidente, la que llamó anoche, si cuéntame, bueno, que le digo, yo tengo una amiga, que no le, o sea, tengo una amiga que no le gusta, que le revisen el celular, porque ella estaba con, con su pareja, hablando con una persona, en su cuenta de, de FaceTime, de Instagram, y ella le reviso, y él le reviso el celular, que ella le dijo, que estaba hablando con un amigo, le dijo, a él, o sea, ella le dijo a él, supuestamente, ya ustedes saben, ya tú sabes, pero que fue lo que le dijo, espérate que estoy perdida, mi amor, me confundí, ¿cómo? ¿qué fue lo que le dijo? ella le dijo, no, ella le preguntó, no, él le preguntó a ella, y le dijo, que con quien estaba hablando, era con un amigo, ok, sí, y Joan, te quiero decir, algo, como yo, soy una joven, no vidente, que no puede ver, no, es con discapacidad visual, yo soy de atón mayor, y mi sueño es, conocer a Chris Lebron, porque yo paso, el día y la noche, con sus canciones, me la paso, desde por la mañanita, hasta las 12 de la noche, yo creo que tú me ayudes, con eso, por favor, vamos a intentarlo, mi amor, yo soy de atón mayor, tú me lo dijiste, ya estamos en eso, ya lo sabes, ya tú sabes, no te preocupes, mi amor, aló, hay que contactar a Chris Lebron, atención, Chris, dime, bueno, dime, Joan, eso yo lo hacía, cuando yo tenía, alrededor de unos 15 años, yo, inmaduro al fin, yo lo que hacía, que con el teléfono, de mi pareja, en ese entonces, yo vinculaba, su teléfono, en mi computadora, y yo sabía absolutamente todo, ¿dónde tú estabas, cuando yo te necesitaba? Diablo, mensajes, llamadas, Diablo, tóxico, pero eso era para botarla ya, eso era para botarla ya, ¿verdad? Tóxico, a mí me hicieron eso una vez, ¿te puedo decir algo? Ante Google Maps, se le metió una funcionalidad, que la quitaron después, porque se dieron cuenta, que estaban dañando matrimonio, una funcionalidad, que tú podías compartir tu ubicación, y esa persona tenía la tuya, y tú la de ella, ¿verdad? Eso todavía está, eso está, ¿en Google Maps todavía está? Sí, Ah, no sabía, porque tú podías compartir, tú podías compartir, o con una persona, o con un grupo, enamorado, que no sabes que lo tengo, y a... Exacto, entonces yo lo hice una vez con una persona, yo cogí el teléfono, y se lo activé sin que ella se diera cuenta, entonces yo lo tenía. ¿Y eso no te da más, es un dolor de cabeza? No, no, ¿y descubriste algo que... No, 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 todo bien, todo bien. Yo hacía un teléfono una vez, eso también es de todo. Yo descubrí algo así, porque yo lo que le dije fue, está bien, mira, oye lo que vamos a hacer, tú no hiciste, ¿dónde tú estabas cuando te fuiste de aquí? Con mi mamá. No, que si yo quedé en tal lado, bueno, está bien, oye lo que vamos a hacer, déjame ver tu celular. Él pensó, que como ya le había borrado los mensajes, y las conversaciones, que ya le iba a estar libre de pecado, porque él pensó que yo iba a ir a ver las conversaciones de WhatsApp, o iMessage, o algo así. Yo fui directo a la parte del iPhone, donde tú ves tus ubicaciones recientes. ¿Cómo se dice? Algo así, ¿verdad? Como que donde tú estás. En encontrar. En encontrar, entonces tú vas en las recientes ubicaciones donde tú has estado, y entonces ahí te dice, no solamente la dirección donde tú has estado, qué tiempo tú duraste ahí. ¿Qué? Claro, entonces yo vi que él estaba ahí de 3 de la mañana a 9 de la mañana. ¡Ay! Ya. La tecnología en contra de los cuernos. Ah, bueno en contra de los cuernos. Que iba a preguntar algo, que no lo he investigado, no he tomado el tiempo, pero yo no sé por qué mi iPhone, cada vez que yo salgo de mi apartamento y me monto en el vehículo, él sabe y me dice, vas ahora para Ritmo 96 y esta es la ruta. Ay, yo siempre digo, es verdad. Como él también la sabe que yo me acabo de montar en mi carro. No importa la hora, si yo sale a las 6, me lo avisa. Si yo sale a las 8, me lo avisa. ¿Lo tiene conectado con Alex o algo en la casa? No, con mi Apple Watch y va, ni cosa, pero. A mí lo que me avisa es si yo deje, por ejemplo, mi laptop o algo así. él te lo avisa, que tú estás lejos de la ubicación, pero que me avise cada vez que yo me monto en mi vehículo, ah, ya yo sé que tú estás montando en tu carro. ¿Por qué hasta ahora por la hora? Buenas, dime. Aló, tóxico. Hola, toxiquito. 801-9531-9650. Esas acciones tóxicas que hicimos. Los celulares ahora son más difíciles de hackear, antes eran más fáciles. Contestaban, edique encriptación de dos vías, Iván y cosas así. Señores, ya dejen eso, no te hackeando celulares. Aló, dime, hacker. Iván, esa funcionalidad, eh, 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 o sea, es como cuando tú configuras el teléfono, ¿verdad? La primera vez. Y te, o sea, te ubica, el mismo teléfono hace, no sé cómo lo hace, pero te ubica, y sabe cuál es tu casa, y cuál es tu trabajo. Por ejemplo, yo me mudé recién, y él cree que yo voy para mi casa, o sea, el sistema cree que yo voy para mi casa, y me dice, coge tal dirección para llegar a tu casa. Pero como él sabe que tú te paraste y vas en el carro y va para ahora salir. así también, cuando tú te parqueas en un sitio en tu carro, él te dice, ah, mira, tú parqueaste tu carro. Sí, eso sí, eso sí. Eso lo hace Waze, eso lo hace Waze también. Demasiada complicación de vida, señores. A los tíqueles que están pegando cuernos, porque Google Maps tiene una mala mañía, manda un correo. ¿Correo? Hace como unos años atrás, yo estaba haciendo un coro con una tipa, un manga, y estaba haciendo un coro con otro manga. Entonces, yo dije, déjame yo ver cuando mensualmente Google te manda un location history, Google Maps. Y cuando yo abro ese email, y yo veo que dice, pica pollo vaina, gasolinera tal, cabaña queen, qué sé yo cuánto, y esta mierda, qué es pelín, unsubscribe, no me mandes a mierda. ¿Qué? Te dice dónde tú estás en cada momento. Tú fuiste tal día a tal sitio, tú fuiste tal día a tal sitio, tú fuiste a esta cabaña a tal hora, tú fuiste qué sé yo cuánto. Mira, pero no fui por suro a cabaña hoy. Hoy fue cabaña, cabaña de la cabaña. Yo lo tengo aprendido. Son lugares de perdición. Que cuando teníamos Viva y Messenger, uno ponía a cabañas tal. Mira, la gente ponía su ubicación. Yo amo. ¿Cómo? La gente no se daba cuenta que eso estaba prendido en la Blackberry, y sale ya. ¿Tú te acuerdas de esta app que se llamaba Foursquare? Sí. Que se pegó aquí. Foursquare era una app, qué app ni me estúpida. ¿Qué era eso? Foursquare era un preámbulo a tú decir, donde tú estás en Instagram. Por ejemplo, tú en Instagram pones una foto y etiqueta el lugar, la ubicación y te sale en el post. Foursquare era una app social donde la gente se registraba, y tú hacías un check-in donde tú llegabas. Llegué a Taco Bell, tú haces check-in. Aquí en Taco Bell, y tú era una foto, y la gente en tu red social de Foursquare te veía, a fulana está en Taco Bell. Ya, eso era todo. Y la gente se ponía, aquí en Cabaña Queen, aquí en Cabaña Wi-Fi. Eso era lo que decía la gente en ese tiempo. Eso era una aplicación para los atracadores. No. Claro. Para los secuestradores. Porque si tú, porque yo quiero atracar a Jessy. Eso todo el mundo lo hacía, era en tiempo real. Era en tiempo real. Si yo quiero atracar a Jessy, yo nada más tengo que ver dónde está ella ahora, que va a salir de ahí. Y voy directamente. Muchas situaciones se dieron de novio, que se aparecía en sitio, aquí en Vaina, tomando mimosas, y se aparecía. Pero tú tenías ganas de que te encuentres, porque tú lo estás publicando. eso estaba más pegado que el DH, aquí todo el mundo tenía esa aplicación, y reportaba dónde estaba en tiempo real. Buena. Dime. Necesario. Claro. Aló. Buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Lo más tóxico que yo hice fue con la Blackberry. Cambiarle la memoria, y pasarle a mi teléfono. Ahí me di cuenta de todas las fotos que le estaban mandando. ¿Tú podías sacar los mensajes? Cuando tú cambiabas el sim, te llegaban los mensajes de Vivian, Sí. Bajo, qué tóxica la gente. Ay, Dios, señor. Pero si usted no quiere tener una relación, deje de buscar razones, salgui ya. Si tú tienes que buscar razones para salir de esa relación, esa relación no es para ti. Pero bueno, a veces tienes la razón ahí. Una pregunta. Si tú entras en una relación ya en serio ahora, y te dicen, mi amor, vamos a intercambiar claves de... Teléfono. ...del celular, lo haces. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Tú das la tuya y tómala de la persona. Claro, porque yo soy una mujer fiel, y la verdad, como que si yo estoy enamorada de ti, no va a pasar nada. Pero yo, la verdad, no reviso celular. O sea, yo lo evito totalmente. Yo tengo la clave y... Amiga, pero tú revisabas seguidores de Instagram. Pero ya no. Cuando no es necesario. La gente no cambia, la gente se calma. No, lo que pasa es que también ese manejo que yo tenía me dio muchísimas inseguridades. O sea, porque él hacía cosas. Entonces, por eso es que yo tenía la inseguridad. Pero si yo confío en mi pareja, no tengo nada que revisar en su celular. Sí, pero si un día tú malinterpretas algo. Yo no le revisé el celular nunca, él creo. Nunca se lo revisé. Solo le revisaba a los seguidores de Instagram. De mi celular. Y yo tenía la clave en su celular y él se bañaba y lo dejaba afuera y yo no se lo revisaba. Yo creo que al final cuando uno se pone a revisar móviles de parejas, uno siempre va a encontrar algo. Aunque no sea verdad. ¿Y por qué se malinterpretan? Porque tú allá con la idea metí en la cabeza es que va a encontrar algo malo y por más mínimo que sea, yo te lo voy a cambiar el tiempo grande y eso también daña la confianza que tú tienes. En el mío no, porque soy Santa Cris de Calcuta. Gracias por sintonizar. El que tenga amores con Cris se revisa de su celular para que termine rápido. Nada, no. ¡Vaya con la cabaña! ¡Nos vemos! Bye. 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 Bye.